Vilches, ¿qué tal Jorge? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué valoración hacemos de este sondeo que nos ha presentado Itazanos? Bueno, es un sondeo que en este caso, yo por lo que he visto, no trata de influir tanto por el resultado que le da a cada partido, sino trata de influir en la valoración que da en cuanto a cómo ven los andaluces la situación económica y social, que quizás sea la fórmula que ellos consideren mejor para la movilización de la izquierda y de los andaluces. Porque si nos fijamos en el porcentaje de votos que obtiene el PP en cada provincia, haciendo una proyección, y en Andalucía en general, no concuerda con lo que Itazanos dice sobre la opinión de los andaluces en cuanto a la economía y a la crisis que se está viviendo Andalucía. Porque, según Itazanos, la mayor parte de los andaluces, casi el 65%, considera que la situación económica y social es igual o peor con el Partido Popular, que con el Partido Socialista, que es un modo de manipular la opinión pública andaluza bastante civilino. ¿Será el gobierno de Andalucía la prueba de fuego acerca de las auténticas relaciones entre el PP y Vox? Sí, yo creo que desde luego, aunque la diferencia que me habrá con el tiempo de Casado es que Feijó considera que en cada autonomía el dirigente territorial debe marcar el tipo de política que se sigue allí. Aunque la fórmula deseada por Génova y por todos los dirigentes territoriales del PP es seguir más o menos el modelo que tiene Ayuso en la Comunidad de Madrid. Es decir, que los diputados que obtenga el Partido Popular sean más que la suma de toda la izquierda. Con lo cual, las posibilidades de maniobra de Vox son muy escasas. Sería o la abstención, o votar por la izquierda, o votar al Partido Popular. Es decir, mantener un gobierno solamente del Partido Popular con un apoyo de investidura, un apoyo programático con Vox. Y esa será, creo yo, la fórmula que desea Feijó para España. Es mantener el apoyo exterior de Vox, pero gobernar solamente con diputados del Partido Popular. Sí, pero Santiago Abascal ya dijo que el apoyo no sería gratuito. Entonces, sí, se está dando la posibilidad de que Juanma Moreno tenga más diputados que toda la izquierda junta. Pero si no cuenta con la abstención de Vox, no sale investido. Claro. Pero yo soy asesor político de Santiago Abascal. Me tengo que presentar unas elecciones autonómicas. Y lo que le digo a mi jefe, a Santiago Abascal, es presenta a tus electores que tu voto va a ser útil. Es decir, que va a servir para algo. Que se lo vas a poner muy difícil al Partido Popular para gobernar. Porque, al igual que se hizo en Castilla y León, se estuvo peleando hasta el final por conseguir lo máximo. No deja de ser una estrategia electoral y parte de la comunicación política de la campaña. No va a decir lo contrario, evidentemente. Vamos a dejar gobernar gratis al Partido Popular. Tiene que venderse caro. Si no, no tiene sentido votar a Vox. Pero si todo el electorado de centro-derecha tiene clarísimo que PP y Vox están condenados a entenderse, ¿por qué le cuesta tanto a la cúpula del PP dar por hecho que sí, que pueden caminar juntos de la mano camino hacia la Moncloa? Bueno, también es cuestión de estrategia electoral. Piensa que Moreno Bonilla obtiene su presunta victoria ahora absorbiendo a Ciudadanos, que es un votante, digamos, progre, al que no le gusta Vox. Y que ve en Juan Moreno una posibilidad de un gobierno más o menos liberal, más o menos de centro, y que deposita en él su confianza. Si Moreno Bonilla dice, voy a pactar con Vox, y coincido con Vox en muchas cosas, es posible que ese votante de Ciudadanos se lo piense. Al igual que entre un 6 y un 10% del electorado del Partido Socialista opta por Moreno Bonilla. Entonces, conclusión, el discurso de Moreno Bonilla de queremos gobernar en solitario y vamos a hablar con todos los grupos, aunque estamos más cercanos a Ciudadanos y a Vox, es el adecuado para conseguir la confianza de esos dos tipos de electorado. Piensa una cosa, en Cádiz, oye, que ahí está el Kitsi, en Cádiz el Partido Popular pasa de una quinta posición a la primera, que es algo impresionante. Pasa lo mismo, por ejemplo, en Almería, pasa lo mismo en Córdoba y en otras capitales andaluzas. De manera que, si el PP gana, es por esa posición moderada y centrista. Bueno, pues habrá que verlo. Don Jorge Vilches, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo, hasta luego. Don Luis Magán.